Y Zaskunasua es de Lorrio, y no podemos dejar pasar por alto, que la Riola Lanchoki fue de los pioneros en el mundo del teatro y demás, la apuesta de Lorrio, creo que fue el primero en la comarca. Sí, muy importante, creo un modelo, un modo, y han pasado por Lorrio, vamos, todos los grupos, voy a decir, no solo Euskaldunes, sino del Estado español, y sigue teniendo una programación. Sí, y también de actores y actrices, y de directores de cine, también, y la verdad es que Lorrio ha dado lo suyo, no sé por qué, ¿es escultura de un municipio? No lo sé, no lo sé, no lo sé, seguramente, bueno, yo, mis primeras obritas de teatro las hice en la escuela, de pequeñita, de niña, niña, pues con nueve añitos también. ¿En el orrio? En el orrio, sí. Y entonces, pues bueno, pues recuerdo que había una compañera de la misma quinta, Miren Yone Irazábar, que es actriz, que está en Madrid, ella su recorrido fundamental lo ha hecho en Madrid, e hicimos dos vías distintas, ¿no? Ella se fue a Madrid, a la escuela, y yo me quedé aquí, hice el recorrido con Gueroa. Fíjate tú, estamos hablando de hace, pues eso, más de 30 años. Entonces, pues efectivamente, algo ocurre, ¿no? Algo hay, ¿no? Sí, 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 ha habido también directores de cine, directoras de cine, también, importantes, cantantes, grupos de música. Sí, 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 es cañero. El orrio es muy cañero, muy cañero. Y sin olvidar a Chano. Sí, claro está. Sin olvidar a Chano, que siempre ha estado el Chano, que es el alma, ha sido el alma, que todavía sigue siendo el alma de la riola, de los grupos de teatro, de los grupos de música, del Ateneo. Sí, el impulsor de todo el movimiento en el orrio, sí. Y que ahora mismo, cuando mucha gente joven dirá, pues ahora tenemos el San Agustín, el Sorno Charetoa y demás, y en aquel entonces, esto suena un poquito a episodios de recuerdos, ¿no? Sí, de recuerdos, pero de vez en cuando hay que contarlos. Hay que recordarlos. Hay que contarlos. Es como cuando tú le dices a tu hija, yo tengo una hija, y le dices que no existían los móviles. Claro. Y entonces ellos nos preguntan, ¿y qué hacíais? ¿Qué hacíais sin móviles? Bueno, pues no existían los móviles. No existían los ordenadores. ¿Y qué hacíais? Pues es que, claro, en aquella época no existían los teatros. Qué mayores son los. También actúe en su momento en el frontón del orrio. También. Claro. En el frontón descubierto del orrio. Madre mía. Sí, sí, sí. Me imagino que sería en primavera-verano, pero con el frío que hacían en el orrio. Sí, sí, claro, sí. Pues sí, ¿no? Madre mía. Era una chavalita, ¿eh? Una chavalita. Pues sí, ahora todos los jóvenes. Hubo una época en la que salían dos canales de televisión, que eran en blanco y negro, nada más. No había móviles, no había ordenadores, como mucho, un Spectrum para jugar si te cargaba la cinta o no, y poco más. Por si acaso, una vez, mira, vamos a hacer aquí un, de vez en cuando vamos a hacer como la bruja vería, vamos a hacer un programa de lo que era en aquel entonces. Ay, pues sería muy divertido. La vida, a lo que jugábamos, a la escondite y alguna cosa más, sería muy divertido, ¿verdad? Sí. Podemos hacerlo, tenemos edad para dar ello. Bueno, no hablemos de edad porque ya estoy nombrando muchas cosas. Pero no os dirían que aburridas sois. Bueno, pues eso, había otros tiempos en los que yo que sé, había imaginación para otras cosas. Había igual más imaginación que ahora. Yo creo que, mira, a mí me dicen muchas veces, no, los jóvenes de ahora, los jóvenes de ahora, los jóvenes de ahora. O sea, la imaginación es la misma. La imaginación, sí. El cuerpo humano es el mismo. El mismo. E incluso nuestros hijos vienen mejorados, ¿no? Vienen mejorados, son el éxito de nuestro linaje, es el éxito de nuestro transgeneracional, son el éxito. O sea, hay que ver los cuerpos que traen, los ojos que traen, los guapos que son, ¿no? O sea, entonces, yo creo que están en el momento, en la transición, en la que hemos dedicado toda la educación al conocimiento y hemos olvidado todo lo que es la parte emocional, la parte que no ha sido cuidada, transitada. Y efectivamente ahora, después de una pandemia y con las nuevas tecnologías en las que los chavales se han encerrado, entonces, claro, todavía limitas mucho más toda la expresión, ¿no? Toda la capacidad de comunicación, ¿no? Se ha quedado limitada. O sea, los chavales que vienen a clase, que naturalmente tienen mascarilla, y yo ahora he empezado a decirles, venga, tenemos que ir empezando a bajarnos un poco la mascarilla, porque tenemos que, en el escenario la vais a tener que mostrar. Tienen un pudor enorme a mostrar, a quitarse la mascarilla. O sea, se han protegido tanto, les hemos pedido que se protegieran, pero ellos han protegido su intimidad. Entonces, ahora les cuesta mostrar. Entonces, la pandemia nos está poniendo en un antes y un después, ¿no? En el ámbito emocional, Alain. Hemos entrado en un momento de tanto miedo, tanta angustia, tanto enfado, que lo llevamos ya incorporado en el cuerpo, ¿no? Es como que ha quedado en nosotros esa sensación, ¿no? Que los cambios que nos obliga a hacer la vida, estos que decíamos que nos piden, nos cuestan, porque no sabemos gestionarlos. Estamos completamente encerrados. Entonces, a abrir todo eso, se requiere otra vez un aprendizaje. Y esta pandemia nos está pidiendo, tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones, porque si no, las emociones nos dominan. Entonces, el miedo me domina, la angustia me domina, el estrés me domina, el enfado me domina. Y entonces, vivo toda la vida con esas emociones enquistadas, ¿no? De vez en cuando. ¿Qué es lo que está pasando? Claro, de vez en cuando ocurre algo que me da alivio, ¿no? Pero a veces ni me lo permito, porque no puedo estar bien si los demás están mal. Fíjate, ¿eh? Lo que estoy diciendo. Es decir, que no me puedo ni permitir decir que estoy bien, o que me va la vida bien, o que me están ocurriendo cosas bonitas, porque ¿cómo lo voy a hacer si los demás están enfadados, tristes, angustiados? Entonces, es un momento de inflexión, pero muy grande. Y lo difícil de todo este recorrido, según mi humilde modelo, humildemente, es que cada uno es el que tiene que dirigirse. No es algo que podamos hacer en colectivo, porque cada uno está viviendo algo diferente. Unos la pandemia la han vivido fatal, otros la han vivido medianamente, otros se han quedado fantásticos, otros económicamente les ha ido horroroso, se han quedado sin trabajo, pero es que algunos han ganado dinero. Es decir, cada experiencia ha sido variopinta, diferente. Ha habido familias que han vivido desgracias, muertes. Ha sido todo diferente para cada uno. Entonces, en esa diversidad, cada uno tiene que hacer el recorrido. El recorrido hacia hacer paces otra vez, ¿no? Hacer paz. Eso te iba a preguntar. ¿Y cómo gestionamos todas esas emociones? Hacer paces, primero y fundamental, seguramente, conocerlas, saber su significado. ¿De dónde vienen? ¿Qué son? ¿Qué es la emoción? O sea, Euskal Herria, somos un pueblo en el que las emociones siempre decían, ¡echete y barrura! Sí, creíamos muy... Era algo que no se podía mostrar. Era algo que había que llevar internamente, escondido. Que no se puede mostrar, que no son buenas. Que nos llevan a los errores. Pero la emoción es algo biológico. Es algo que todos los seres humanos estamos viviendo todos los días. Tú sales de casa de una manera, te encuentras con el vecino, te dice algo y ya te enfadas porque el vecino de arriba no sé qué. Luego te vas, te encuentras con el vecino, te da una alegría. Una montaña rusa de emociones todo el día. Que cambia al minuto al... Todo el día. Y eso nos está afectando, fisiológicamente, nuestro cuerpo. Primero, tomar conciencia de que eso es así, ya me tranquiliza. Digo, bueno, vale, me lleva un disgusto, ya sé qué me pasa. Me han dicho, qué sé yo, ¿no? Que la masa ha caído y le tenemos que llevar al hospital. Es normal que esté preocupada y es normal que mi agitación, que mi cuerpo empiece a agitarse. Entonces, pero también es normal que yo sé que lo puedo gestionar. Bajar esa agitación. Aprender a gestionar. Es primero conocer las emociones, saber de dónde vienen, saber cuándo aparecen y después saber que también van a marcharse. El problema comienza cuando una emoción queda enquistada, que es lo que está ocurriendo ahora. Entonces, ¿cómo yo tomo conciencia de en qué emoción me he quedado enquistado? ¿Dónde me he quedado? ¿Mi familia ha vivido tristeza porque ha ocurrido tal? ¿O ha habido mucho enfado porque nos hemos quedado sin trabajo? ¿Cuál es la emoción donde ha quedado? Porque si yo me quedo ahí, esa emoción me va a llevar a un tipo de pensamiento. Pero el pensamiento va a tocar mi cuerpo. Y el cuerpo, otra vez, la emoción. Estamos en ese círculo vicioso, ¿no? Y entonces no voy a poder salir de ahí. Y para que ocurra un cambio, tengo que modificar algo. Bueno, te estoy dando un... No, 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 te estaba atendiendo... Una chapa al aire. No, no, para nada, no, no, para nada. Te estaba atendiendo... Es que, bueno, ya ves que me apasiona. Sí, sí, sí. Me apasiona todo este ámbito emocional. Pero también es cierto que vivimos unos momentos difíciles. Y que lo que estás comentando, que no se distancia mucho de lo que es el teatro. Porque el teatro también tú tienes que saber gestionar las emociones, interpretar las emociones... Eso es. O incluso en un momento dado, que este es un momento bajo de tu vida, te ayuda un poco también a transformarte... Claro, claro. O aliviarte, o a interpretar un papel, otro papel. Pero estaba pensando ahora mismo, lo que tú comentabas, que hay mucha gente que lo está pasando muy mal. Y que si tú tienes, estaba pensando yo ahora mismo, si uno tiene la capacidad en sí mismo de analizar sus emociones y el transcurso de las emociones, es perfecto. Pero claro, hay mucha gente que necesita ayuda. Ayuda. Que cuando digo ayuda, puede ser ayuda médica o ayuda de terapia de grupo o lo que sea. Y todavía tenemos como un prejuicio, tenemos un prejuicio a pedir ayuda, a decir, no me encuentro bien, necesito ayuda, un consejo, alguien que me ayude para resolver esto que me está pasando. A ver, están ocurriendo cosas graves, incluso podríamos llegar hasta el suicidio. Bueno, ya ha habido muchos casos. Claro, claro, es decir, hay mucho recorrido. Entonces, poner la mirada a la salud mental es quitarle prejuicio. Es decir, es una parte que tengo que cuidar yo también. O sea, estamos acostumbrados a ir al médico porque me duele la pierna, el tal, el cual, ¿no? Pero es que mi parte emocional y mi parte mental también van a afectar a mi cuerpo físico. Totalmente. Entonces, ¿por qué no voy a pedir yo ayuda? Totalmente. Pidamos ayuda si me encuentro mal. Y hay muchas alternativas. Pero no sé si hay una asistencia muy buena en ese ámbito. Bueno, pero cuando uno inicia un camino, si yo, en el momento en el que yo me reconozco que necesito ayuda, porque lo más difícil es... Pero algunos en FASCO no pueden gastar ese dinero en médicos. Bueno, pero lo que yo te estoy planteando es el recorrido. Es decir, hay un recorrido. Si yo me reconozco a mí mismo que necesito ayuda, bueno, empiezo a tocar puertas. Aquí no se me abre. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Pero cuando hay una voluntad de cambio, yo soy de las convencidas de que alguna puerta se va a abrir. Pero tenemos que creerlo. Es lo mismo de antes. Si yo no creo que va a pasar, no va a pasar. Y esa lucecita sí que la tengo que encontrar. A lo mejor me puede ayudar una hermana, una tía, alguien, que te anima, que te anima, venga, servicios sociales, hacer un recorrido, un recorrido cualquiera, tocar puertas. Si yo inicio el camino, es un camino iniciático. Cuando hay una voluntad y un deseo, boom, el universo confabula y empieza a abrirse. Nos hemos dado cuenta con esta pandemia, entre otras cosas, que tenemos un déficit muy grande en el recorrido de la salud mental. Sí. Muy grande. Porque ha afectado en un porcentaje muy alto a muchísima gente que no ha sabido gestionar en ese momento. Y no ha habido una respuesta adecuada porque no estamos habituados a saber cómo tenemos que responder. Y eso de la pandemia sí. Y algunas personas no han podido salir. No, todavía no. Todavía no. Y algunos han decidido que hasta aquí había llegado. Hay otra cosa que hay que, a ver cómo lo explico, ¿no? Hay personas que no quieren, que no pueden. Y hay que respetarles también ahí. Es difícil de entender eso, ¿no? Tú puedes tener un hermano al que le ves que le pasa algo, que no está a gusto, no sé qué, y le estás animando. Venga, pues haz un cambio, haz un cambio. Y ves que no evoluciona, porque no quiere evolucionar. Porque no quiere. Porque no ha llegado el momento. No ha llegado el momento, porque a veces desde fuera uno ve con mucha facilidad el recorrido de la otra persona y lo que le convendría. Claro. Pero igual no ha llegado su momento. Consejos vendo. Quizá no ha llegado su momento. Está bien alentarlo, pero luego apoyarlo en su recorrido, que es también difícil. Apoyar a alguien del que tú ves capacidades o que tú ves posibilidades, pero que él todavía no está preparado para abordar. Y entonces, bueno, pues hay que respetar esas decisiones. Porque es su recorrido de vida también. Y todo está bien. Ese recorrido también está bien. Esa es una parte que a mí me ha costado mucho. El entenderla. Respetar el recorrido de la vida de... Porque ya te he dicho que yo soy como muy... No, ya me ves, ¿no? Que soy muy entusiasta, muy entusiasta, muy entusiasta. Y como que aliento a todo el mundo a intentar cambiar, modificar, lo que quieras, ¿no? Pero a veces hay que quedarse atrás y respetar el que la otra persona no está. No está en ese momento. No ha encontrado el momento. Y que lo que está viviendo es lo que tiene que vivir. Aunque la circunstancia tal vez sea complicada y dura. Mira, o mirar, sin quererlo, vamos a terminar con la conversación que hemos tenido más o menos antes de la entrevista. Porque la entrevista, lógicamente, era hablar de Ítaca, de los talleres, de los jóvenes, del estreno, del estreno de Juan Sin Miedo. Y antes estábamos hablando de eso, de la situación que en la breve introducción lo ha dicho, ¿no? Sí. El momento que estamos viviendo, que hemos vivido, de dónde venimos, de qué años, de muchísimos acontecimientos. De que aún, de una manera u otra, a todo el mundo le ha afectado en su vida laboral, en su vida personal, en la vida social. Y que ahora estamos un poco intentando volver a recuperar, pero poco a poco. Pero claro, tenemos un poquito la mochila de dos años atrás. Con todas esas emociones que hemos vivido, de ahora en casa, ahora sal, de 4 a 5, de 8 a 7, de tal, ahora no hagas esto, va a hacer esto, tal. Entonces, una montaña rusa. No, 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 una montaña rusa. De prohibiciones también. Una montaña rusa. De medidas, de miedos, incluso ahora. Con lo cual, pues, vivimos un poco como sin saber a qué atendernos. Y estábamos hablando de eso, que es lo que ha explicado ahora mismo Izaskun. Bueno, en mi recorrido todo tiene que ver, porque es que Juan sin miedo, cuenta la historia de Juan sin miedo. Es decir, es un personaje que nunca tuvo miedo. Y entonces él quiere conocer el miedo. Y se va a recorrer el mundo buscando el miedo. A mí me encantaba esta historia porque al final de la historia, efectivamente, Juan sin miedo, encuentra el miedo. Porque el miedo está en todos, ¿no? Y él en su búsqueda también lo encuentra. Pero encuentra también un, como se dice, se descubre a sí mismo, ¿no? Las emociones nos descubren y nos destapan a nosotros mismos. Entonces, todo lo que estábamos contando tiene sentido, ¿no? Es un viaje. Esto de las emociones es un viaje. Es un viaje de autoconocimiento, ¿no? Toda la vida. Y toda la vida, ¿no? Y por eso que me gustaba esta historia de Juan sin miedo. Y la recorremos, la hemos recorrido también con el grupo de Itaca, ¿no? Porque hemos superado muchos miedos personales, ¿no? Y hemos recorrido también todos los miedos que nos ha transmitido la pandemia, ¿no? Personalmente, ¿no? Entonces, por eso que yo tenía tanta insistencia en presentarla, ¿no? Porque decía, es que es tan actual este cuento. Es tan actual, ¿no? Que lo tenemos que representar. Porque el miedo hay que reconocérselo. Y dar el paso con el miedo. Es decir, no es que caminamos sin miedo. Caminamos con el miedo y damos los pasos hacia adelante con el miedo. Y con el enfado y con todo. Pero damos, pero seguimos avanzando, ¿no? Y es un poquito lo que representa esta historia de Itaca. 8 de mayo. 8 de mayo. Que el estreno ha sido, pero 8 de mayo vuelve otra vez. Sí, sí. Y te lo confirmaré por si ocurre algo. Sí, perfecto. Y estás invitado, por supuesto. Sí, sí, allí estaré. Gente conocida. Tengo gente conocida del grupo de teatro. Bueno, Itaca, ha sido un placer. Es que recasco. Para mí también. Ha sido un placer. Tenemos que tener más charlas de estas, ¿eh? Que nos viene muy bien a nosotros. Estupendo, encantada. Y creo a los telespectadores también. Este tipo de saber cómo gestionan las emociones, en qué momento estamos y demás. Hay que ser positivos. Sí. Es que recasco. Es que recasco suele. Así ir igual de bien. Es un arte. Bye. Aquí nos despedimos. Es que recasco suele. Agur.